El precio de limón agrio o para jugo se disparó de un día para otro. Son más de 20 pesos los que se aumentó este producto, por lo cual en el mercado existe incertidumbre sobre la venta del mismo. Fuimos al mercado Treviño Zapata para conocer la impresión de los comerciantes y esto es lo que nos comentaron. Pues para nosotros la verdad sí nos preocupa, porque la mayoría de clientes anteriormente venían como los taqueros, venían dame dos cajas, se llevaban dos cajas, ahorita no, ahorita vienen dame cinco kilos, dame tres kilos, o sea la verdad sí. Sí bajó mucho. Sí, o sea la demanda bajó bastante. Nos comentaba que eran 15 pesos lo que subió de una semana a otra. Bastante. Estaba el precio en cuánto? 25 pesos. ¿Y ahorita? Ahorita está en sobre 45 pesos el kilo. O sea de 15 a 25? De 25 se fue a 45 pesos. ¿20 pesos que les impacta? Ahorita pienso que va a salir el otro limón, el limón persa, ya ves que es más económico, más accesible para las personas. A lo mejor ya para la otra semana ya se va a ver por aquí, porque si este va a valer 45, el otro va a andar sobre 10, 12 pesos, ¿verdad? ¿Ese es el limón taquero o qué es? Sí, el de jugo, limón de jugo, nosotros manejamos puro limón de jugo, pero viene el otro, uno que es más grande, que es más comercial, y ese viene sobre 10, 12 pesos. Más económico. Claro que sí. Para amortiguar esta temporada prácticamente. Claro que sí. La cuestión, le preguntaba ahorita, ¿este es el producto más importante de la cuaresma, aparte del pescado, no de los mariscos? Pues prácticamente yo digo que sí. Yo digo que sí porque se maneja mucho. Se maneja mucho también porque viene, ¿verdad? Lo que son los calores, todo eso, y lo ocupan para las aguas frescas, y pues tiene mucha demanda, ¿verdad? Por eso, este, por eso nosotros también vemos, ¿verdad?, que sí bajó bastante, bajó bastante la venta, porque pues ya hace calor. Claro. Y no, pues no se incrementa nada la, la venta, ¿verdad?, de limón. ¿Y se debe a este precio, este sí, o qué? Yo pienso que es eso, joven. Definitivamente, la cantidad de venta de este producto ha disminuido, lo que también hace que disminuyan las ventas, y por supuesto, la introducción al mercado de otros productos similares, abarcando la posibilidad económica del consumidor. Desde la mesa de redacción, con imágenes de Ángel Domínguez, para iNoticias. Desde la mesa de redacción, con imágenes de Ángel Domínguez, para iNoticias.